¿Sí o no? Ya vale Ya vale, a la cuenta de 3 1, 2, 3 El saludo, no la foto Ya cuéntale, cuéntale al final de la historia que no quedo grabado Ya yo ahí en la moto, así hace la corta, hace la corta al tiro, así cuenta al tiro Si, en la moto 11 Jajaja, ¿y tú en la moto? No, no sé, estamos en el radio de patrulla Ya, ahí, justo aquí vamos Pero también no me gusta ¿Ladie? Una hueá es que... Una hueá es que... ¿Qué pasa de forma? Estamos en la radio de patrulla Ya estamos en la radio de patrulla, nos bajamos, hueón De ahí, estuve esperando que los hueones nos dijiste... No, es que los hueones no había muchos hueones Llegaron en 5 minutos más Los cuales llegaron en 5 minutos más Estuve esperando como veía afuera como hueón porque la ñatosa culía, hueón, le dijo... Estuve esperando con los Paco ¿Ah? Estuve esperando con los Paco Porque la ñatosa culía le dijo... Hombre, ¿y qué decían los Paco en ese caso? Nada, hueón Puta... Cuando nosotros hablamos con ellos decían que la... El... 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 ¿Es para que el hueón? No, si no, no me cae más de verdad Para que el concho y su madre no le va a hacer un parto ¿Pero? Bueno, pero... Haciendo un paréntesis Terminando con la hueá de la universidad No, pero deja que termine la historia Comparo está para cagado, ya Ya termino Yo siempre he pensado la misma hueá Siempre he pensado lo mismo Si, que hueá es que van a cagar ahí La termina de historia Ahí, fin Y de ahí nos mandó para la casa acá No, no, la situación Bueno, la situación nos dijo Y a usted por irresponsable La hueá vamos a mandar a... Fui llamar a los Paco Claro, nos iba a denunciar a nosotros Porque ya salió a su hueá